Que no diéramos porque mi hija estuviera viva, y que no crean que está viva porque estamos sacando material. Lamentablemente han pasado 8 años desde que perdimos a Jenny Rivera, debido a que recientemente fue su aniversario. Muchos temas han revivido de lo que realmente sucedió con la llamada diva de la banda. Esta bella artista siempre será recordada como una mujer empoderada, la cual siempre mostró muchísimo carácter frente al escenario y frente a las personas. Sin duda alguna esto hizo que fuera una de las mujeres más respetadas y conocidas de la banda. Lamentablemente para el 2012 Jenny Rivera perdió la vida en un incidente aéreo. La aeronave en la cual ella estaba viajando, a más de 27.000 metros de altura, cayó y ella obviamente perdió la vida. Ahora su familia decidió responder a los rumores que rodean al artista y la posibilidad de que Jenny Rivera continúe con vida. La familia de esta cantante le pidió a los fanáticos que frenaran los rumores de que esta cantante mexicana sigue con vida. Esto después de que se cumplieran 8 años, desde que ella ya no se encuentra con nosotros. Don Pedro Rivera, el papá de Jenny Rivera, mencionó que hay muchísima gente que vive de hablar de ellos, ya sea bien o mal. Pero sí le quería pedir una cosa en particular al público. Que se olviden de estarnos preguntando si Jenny está viva. Esto es otro falso. Él respondió a nombre de toda su familia que quisieran ellos que la diva de la banda continuara con vida, que se encontrara con ellos, pero lamentablemente no es así. La familia se encontraba en una conferencia de prensa, en la que Sony Music presentó dos discos de oro y uno de platino, para dos canciones de Jenny Rivera, las cuales sacaron después de que ella partió de este mundo. En esta conferencia de prensa la familia también expuso las novedades que tendremos en los próximos meses en relación a la gran señora. Es un orgullo para mí como madre, sé que la perdí, pero ella sigue, sigue triunfando como artista, sigue triunfando como mujer. Tanto el papá de Jenny como sus hermanos Rosie y Juan, explicaron por qué están sacando estas canciones ahorita. Después de que Jenny ya no se encuentra con nosotros, los miembros de su familia aseguraron que por fortuna pudieron encontrar este material, que había sido grabado, pero nunca publicado, lo cual les permite continuar con su objetivo, el cual es mantener viva la imagen de Jenny Rivera. Rosie indicó que su motivación es mantener un legado largo, ya que a ella le habían comentado que la memoria de un artista que parte de este mundo, solamente perdura dos años, y eso es algo que ella no quería para su hermana, para un artista de la talla como Jenny Rivera. Es por eso que Jenny Rivera Enterprises tiene bien planeado meticulosamente los pasos que van a dar, los cuales incluyen más canciones, un documental, una película, y hasta sacar un libro, para que inspire a las jóvenes y niñas más pequeñas, y que se sientan inspiradas por la historia de la cantante. Con todo este material, la familia Rivera quiere llevar más allá, la imagen de Jenny no solo como artista, sino como mujer. Después de que sacaron los sencillos aparentemente bien, engañémoslo y quisieran tener mi lugar, la familia estaba contemplando sacar otra canción este mes de octubre, pero finalmente será lanzada en julio del 2021. Sin embargo, si tú eres de esos fanáticos que no se pueden esperar tanto tiempo, déjame darte la buena noticia que para el 14 de febrero, habrá un lanzamiento sumamente especial, de una versión que Jenny grabó y nunca vio la luz del día. Parece ser que en este video veremos a una Jenny Rivera como nunca antes, y que es un trabajo muy espectacular. Recientemente, y ya que estamos hablando de Jenny Rivera, en las últimas semanas se generó una gigantesca polémica, debido a que de un día para otro, muchos videos de la cantante desaparecieron. Más de un billón de visualizaciones fueron eliminadas de YouTube, y esto tiene una enorme explicación. Lo que pasa es que Universal Music bajó 30 videos en cuanto se terminó el contrato que tenían sobre ellos. La familia contó que le pidieron a Universal que volviera a subir esos videos, ya que son el legado de Jenny Rivera, pero nunca les hicieron caso. Ellos tuvieron que buscar ayuda por ellos mismos. Fueron con productores y directores a recuperar ese material. Afortunadamente lo hicieron, y poco a poco los van a estar subiendo a esta plataforma. Rosie le pidió a los fanáticos de Jenny Rivera que por favor les ayuden con las vistas, ya que literalmente, como los van a subir de nuevo, van a empezar desde cero. Jenny Rivera nació en 1969 y tristemente perdió la vida en 2012. Ella vendió más de 20 millones de copias de sus discos, y la hizo acreadora de más de 50 premios y reconocimientos, entre ellos los Billboard Music Awards y premios Lo Nuestro. En definitiva el legado de Jenny Rivera seguirá para siempre, y la diva de la banda seguirá en nuestra memoria. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, vamos a dejar aquí abajito en los comentarios, ¿cuál es nuestra canción favorita de Jenny? Además de que me digas, ¿qué es lo que piensas acerca de las declaraciones que hizo la familia de la cantante? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un precioso día, nos vemos muy pronto. Bye.